Y tenemos ya al invitado de esta tarde, él es licenciado, profesor de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, es docente de Teoría y Pensamiento Social y de Sociología de la Educación en el Profesorado de Historia, Alfredo Paracios, es docente de Ciencias Sociales en Escuelas Públicas de la Dirección General de Cultura y Educación en la Provincia de Buenos Aires, y es docente, Catedral Libre de Estudios Cananeos. Es integrante además de la Unión Cultural Armenia. Estamos hablando de Gabriel Sivinian, ¿no, Olivia? Así es, los saludamos, ya estamos al aire. Gabriel, Mariens Monzón, Olivia Roburcente, saludamos para el programa La Liga, Liga Mi Amor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Oli, buenas tardes, Mariens. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Gabriel, como dijo Mariens en el principio del programa y a lo largo de toda esta jornada, hoy se cumplen 106 años del principio de un proceso histórico que marcaría el siglo XX y que marcaría una forma de dominación y de violación sistemática de los derechos humanos. Nos referimos al genocidio del pueblo armenio y otras etnias cristianas en la región a partir del 24 de abril de 1915. Y nos interesaba hablar contigo precisamente de qué sentido, qué sentidos, y uso el plural no inocentemente, tiene la memoria y la lucha en la reivindicación por el reconocimiento del genocidio provocado por el Estado otomano y negociado sistemáticamente por el Estado turco. Bueno, Oli, como bien vos lo decís, son múltiples sentidos que se van potenciando, que tienen distintas significaciones pero que aportan a una misma lucha. El primero que me surge tiene que ver con cerrar el paso a toda forma de negacionismo. Que aquellos estados, que aquellos criminales, que desde la administración de sus estados y conformando organizaciones para estatales, osen continuar con este tipo de políticas, que sepan que los pueblos del mundo no olvidan, que sepan que hay pueblos en el mundo que continúan las luchas, incluso a 106 años de haber ocurrido los acontecimientos que se conmemoran. Me parece que ese es un mensaje fuerte, cerrar el paso a cualquier forma de negacionismo, porque bien sabemos, vos sos un especialista en la materia, que todo proyecto genocida está concebido también en función de ser negado, digamos. El negacionismo es una de las etapas del proceso genocida, digamos. El proceso genocida se lleva adelante y a la paz se está negando. Tenemos como ejemplo más que claro y nítido lo que sucedió aquí con la dictadura cívico-militar en la República Argentina. A la par que se estaban cometiendo los hechos de terrorismo de Estado, que luego se encuadraron bajo esta categoría absolutamente poderosa desde lo jurídico, desde lo sociológico, a la par que se estaban cometiendo los hechos, se estaban negando. Entonces, me parece que uno de los elementos centrales que da sentido a la lucha a tanto tiempo y a tanta distancia es cerrar paso al negacionismo. Me parece, en función de estos múltiples significados, muy importante. ¿Y cuál, perdón, Gabriel, serían las formas de evitar este negacionismo, o darle un nuevo significado, o mantener la memoria? En este contexto, quiero decir, en el contexto de pandemia, donde estamos todos, digamos, donde la calle no es nuestra en este momento. Sí, es un limitante, claro. Sí es un limitante, un limitante creo que estrictamente coyuntural. No fue así en el pasado y no será en el futuro, digamos. Como es hoy, por hoy, si tomamos la particularidad del genocidio armenio, el recuerdo, la conmemoración, las actividades se están haciendo en forma virtual, se están haciendo también en algunos casos presenciales, con una presencialidad cuidada, y en los distintos ámbitos que habitualmente se ocupaban, digamos, también las plazas públicas. En este momento hay una actividad de los jóvenes de la comunidad armenia que está comenzando a las 2 de la tarde, que, bueno, no casualmente, toma la iniciativa de los organismos de derechos humanos del último 24 de marzo, y también se están plantando árboles en la Plaza Armenia, pero también han habido y continuarán en el transcurso de esta semana actividades en el ámbito académico, también adaptándose a las formas. Hay misas, digamos, que son otra de las formas en que el pueblo armenio conmemora a sus víctimas. Bueno, hay artículos periodísticos. El espacio público, no físico, pero sí público en general, se ocupa en esta coyuntura. Y, digamos, no va a haber ningún inconveniente en volver a hacerlo cuando podamos superar este tránsito tan amargo que nos toca atravesar con esta pandemia, ¿no? Totalmente. Gabriel, quienes hemos tenido el orgullo y el placer de ser alumnos tuyos, hemos podido llegar a aproximaciones y abordajes distintos de la cuestión del genocidio armenio y de tratar de entenderlo en la geopolítica mundial. Hoy que en Estados Unidos hay una crisis y que el imperialismo parece querer volver sus garras y su mirada sobre América Latina. ¿Por qué es importante darle a este enfoque de comprensión del genocidio armenio una situación que trascienda la cuestión étnica, religiosa, nacional, que sin lugar a dudas la tuvo, pero que tiene que ver con la geopolítica del mundo? Digamos, ¿por qué pensarlo en términos de imperialismo, de intervenciones extranjeras? Es clave, Oli, lo que vos estás planteando, es clave porque es cierto que hay una perspectiva muy difundida, aún en el seno del pueblo armenio, de concebir lo ocurrido por esos años en el Imperio Otomano y luego ya en la República de Turquía, luego que el Imperio Otomano cae. Este es un periodo que se focaliza entre 1915 y 1923, digamos, del periodo que se categoriza como la etapa del genocidio armenio, pero es muy importante lo que vos decís en el sentido de que la dominación turco-otomana sobre el pueblo armenio tuvo cuatro siglos de existencia. Los turcos otomanos dominaron las regiones habitadas mayoritariamente por armenios, allá por 1516, 1517, y sin embargo el genocidio se concibe justamente en esta etapa histórica. E, indefectiblemente, tiene que ver justamente con la maduración del sistema capitalista, con el despliegue imperialista en la región, con la reclusión de las clases dominantes turcas, en función de llevar a cabo un proyecto de nacionalismo extremo, de fundado, digamos, en un ultranacionalismo, por otra parte, utilizó el panislamismo, digamos, para cohesionar a sus masas, y por supuesto, digamos, en función del repliegue que venía sufriendo a partir de la avanzada imperial. La avanzada imperial, básicamente británica y francesa, que finalmente logra someter a ese nacionalismo turco, lo reclusa en su estado nacional, pero lo condiciona, digamos. Por ahí son categorías que merecerían un desarrollo de más tiempo, pero, siendo conciso, claramente no es casual que el genocidio se haya dado sobre el fin del imperio otomano y en la etapa imperialista del capitalismo. Hay factores externos, hay condiciones externas que también coayudaron, como también lo tenemos aquí en Argentina. Uno no puede entender el genocidio en Argentina exclusivamente por lo que ocurrió en nuestro país. Uno tiene que ampliar la mirada, esa mirada geopolítica a la cual vos haces referencia, las dictaduras del cono sur, el contexto de la Guerra Fría, y cómo las dictaduras fueron funcionales al alineamiento con el Estado, básicamente con el principal estado imperialista que es Estados Unidos, ¿no? Me parece que creo que ese paralelismo bien vale realizarlo. Y justamente la última pregunta que se me ocurre tiene que ver con otra de tus tareas, que es ser parte de la Cátedra de Estudios Palestinos, digamos. Es decir, ¿por qué hoy que notamos, advertimos, leemos, estudiamos las acciones genocidas del gobierno y del Estado de Israel sobre la población palestina? Digamos, es decir, ¿qué línea de interpretación única o coadyuvante podemos llevar hacia la realidad palestina hoy y 105 años antes el pueblo armenio y la Shoah contra el pueblo judío europeo en el medio? Digamos, ¿qué línea podemos trazar? Son preguntas muy interesantes, Ori, pero no estamos compartiendo la clase que tanto nos gusta. Creo que va a ser muy difícil poder condensar esa respuesta en poco tiempo, pero claramente, digamos, es contemporánea la tragedia del pueblo armenio con el inicio del proceso de colonización sionista en Palestina y con, finalmente, el emplazamiento del mandato británico en Palestina que va a tentar las bases de lo que hoy es el Estado de Israel. 1917, declaración Balfour, 1917, comienza el mandato de hecho británico sobre Palestina, 1917, están ocurriendo las matanzas sobre el pueblo armenio. Y la colonización sionista se da justamente porque hay ya persecuciones, manifiestas, que ya se venían desarrollando en las décadas anteriores, que conforman la llamada cuestión judía, entre comillas, una cuestión de los europeos racistas que definieron estados nacionales excluyentes hacia las comunidades judías. Entonces, digo, hay muchos puntos en comunicación, bueno, muchos factores, muchos proyectos. Lamentablemente, en el paralelismo al cual estás haciendo referencia, las víctimas claramente han sido los armenios, las víctimas claramente hoy son los palestinos, y las víctimas han sido las comunidades judías en Europa Oriental, en Europa Central, pero lamentablemente hoy también los victimarios son quienes pretenden ser representantes de aquellas víctimas judías de la Shoah. Digamos, es muy complejo, digo, pero esto se ha dado en estos términos, pero claramente sí hay vasos comunicantes entre todos estos procesos históricos, pero también parte de que nosotros concebimos la historia de esa manera, ¿no? Hay quienes hacen un esfuerzo para disociar lo que efectivamente está plenamente interrelacionado. Y recordando un poco, o viniendo un poco más acá en el tiempo, con este tema de los pueblos, de lo que ocurre con los pueblos, recordaba a la gente, a la población de Artsakh, donde quemaron, rompieron todo para poder irse y para que no se quedaran con nada quienes vinieran, ¿no? Esto estamos hablando de 2020. ¿Cómo está hoy esa población? ¿Cómo está hoy esos pueblos que se han tenido que ir contra su voluntad de alguna manera, no? Sí, es como una continuidad histórica de lo que ocurrió hace 106 años, lo que ha ocurrido en la Guerra de Artsakh. Bueno, esos pueblos hoy en día, y también es una constante, independientemente de aquí de nuestra perspectiva política, de nuestras simpatías y formaciones ideológicas, la intervención de Rusia, esto es absolutamente objetivo, de esta Rusia actual, como lo fue históricamente de la Rusia soviética, es fundamental para la persistencia del pueblo armenio en la región. Esto ha quedado demostrado una vez más. Esa población de Artsakh, a la cual haces referencia, estuvo regresando en estos meses a su tierra, a su territorio, justamente porque hay una fuerza desplegada de Rusia, de más de 2.000 hombres, que está asegurando el armisticio, aunque hay algún que otro incidente en los últimos días, y le permite a esta población armenia regresar a un territorio que está en disputa con la República de Servillán, República de Servillán que ha asustado la guerra, justamente de la mano de su aliado fundamental, que es Turquía. Digamos, es como un episodio en continuo. El pueblo armenio tuvo paz en todo este siglo XX, que concluyó hace dos décadas, porque vivió en el seno de la familia de los pueblos soviéticos. Esto también, más allá de nuestras valoraciones que las tenemos, creo que cualquiera lo puede reconocer objetivamente. En el seno de los pueblos soviéticos, el pueblo armenio convivió con el pueblo aserí, y no estuvo en riesgo su continuidad nacional. Antes y después de esa experiencia histórica, ha estado y lamentablemente está en riesgo su continuidad nacional, y su aliado estratégico sigue siendo Rusia. Gabriel Sivignan, sociólogo, docente, especialista en estos temas, integrante de la Unión Cultural Armenia. Muchísimas gracias por esta comunicación con Aliar Mi Amor. Muchas gracias a vos, Soria, a los compañeros, por el espacio brindado y a disposición para cuando ustedes lo consideren necesario. Muchas gracias.